...manito el paca allá en el cielo para su papi y sus hermanos, para la gente del Peñón de los Baños un saludo y eso ya estamos compartiendo gracias a la Chetos y toda la gente que nos acompaña, el Chango y el famoso Marche hoy estamos en el mes del amor y la amistad y estamos desejando a Renata hoy sus 10 años ¡Qué mejor! ¡Salsa para bailar! ¡Salsa para gozar! ¡Vámonos con eso bonito que nos dice! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.